Soy Eliseo Moreno y soy el secretario nacional de acción sindical del sindicato CESIF. ¿Qué temas se han tratado en el Senado? Hoy hemos tenido una reunión con el grupo socialista del Senado para transmitirles nuestro posicionamiento para que ellos presenten una enmienda para modificar la adicional segunda de la reforma laboral que introduce la posibilidad de EREs en las administraciones públicas. Creemos que esta inseguridad que se va a crear en las administraciones públicas al introducir los EREs no corresponde con la situación de contratación ni con la forma en que los empleados públicos laborales que son los que se van a ver afectados por esta reforma no tiene ninguna relación con las formas en que se han contratado ni la estabilidad jurídica que deben tener todos los empleados públicos de una administración moderna y eficaz como tiene que ser la nuestra. Al abrir la puerta de los EREs se introduce inseguridad jurídica para 700.000 familias de este país que van a ver peligrado su puesto de trabajo en base a unas supuestas necesidades económicas o a una modificación de las pautas económicas de cualquier servicio. Creemos que es un error. Creemos que eso no corresponde con lo que pedimos, lo que piden ni la sociedad española ni los funcionarios públicos. Y pensamos que ya que los empleados públicos han sido contratados con las condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad se mantengan al margen de esta reforma laboral porque la consecuencia de esto será la degradación de los servicios públicos y la degradación del estado de bienestar y el empobrecimiento para toda la sociedad española. Hoy nos hemos enterado que la Agencia EFE va a sufrir un ERE al 30% de sus trabajadores. En primer lugar, nuestra solidaridad con todos los trabajadores de la Agencia EFE y además creemos que esto es el modelo que nos espera si esta reforma sigue adelante. El modelo de abrir la puerta a los EREs, a las administraciones públicas. Una situación que va a añadir más paro, más inseguridad y más problemas y además que no va a arreglar nada, absolutamente nada, de los problemas que tenemos. Esperanza Aguirre ha anunciado un recorte para el sueldo de los funcionarios. ¿Qué le parece? Pues nos parece muy mal, nos parece muy mal porque creemos que Esperanza Aguirre y los políticos que toman este camino de lo fácil es lo menos aconsejable. Porque además de que van a volver otra vuelta de tuerca a los funcionarios, además de esta situación, van a conseguir lo contrario de lo que buscan, que es que el dinero disponible en la sociedad española sea inferior, haya menos consumo, con lo cual se incremente el paro. Realmente creemos que hay otros nichos donde se puede buscar esta situación, donde se puede buscar el dinero que falta, pero no los empleados públicos que creemos que ya hemos colaborado mucho y nunca hemos dicho que estábamos en contra de colaborar. Pero creemos que cargar sobre las espaldas de los empleados públicos toda la reforma y todas las necesidades de las administraciones públicas es un error que desde luego veremos qué pasa en el futuro inmediato, pero va a ser muy complicado después arreglar el desaguisado que se está introduciendo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, mi nombre es Francisco Martínez Aldama y soy el portavoz de empleo del Grupo Socialista en el Senado. Y el motivo de la reunión ha sido un encuentro entre el Grupo Socialista y el Sindicato CESIF para abordar temas que preocupan al Sindicato y al Partido, al Grupo Socialista, en torno a la reforma laboral. Primero hemos visto el calendario que queda en el Senado de la reforma laboral. Mañana acaba el plazo de presentar enmiendas. El próximo día 12 hay una comisión de empleo para debatirlas y el día 21 será el pleno en el Senado donde la reforma quedará aprobada definitivamente. Esa es la secuencia en el tiempo de la reforma laboral. Y entrando en el fondo, compartimos la preocupación que nos transmitía el Sindicato CESIF en torno a la adicional segunda de la reforma, que permite diseñadamente que el Gobierno, las comunidades autónomas o ayuntamientos puedan despedir a los empleados públicos simplemente alegando causas económicas sobrevenidas. Nos parece infumable esta adicional segunda porque supone, sin duda, una merma muy importante en la calidad de los servicios públicos y por ahí no va a pasar el Partido Socialista. Por eso hemos comprometido con el Sindicato una enmienda importante que básicamente quiere preservar la calidad de los servicios públicos, quiere excluir que cualquier Administración pueda alegar causas económicas sobrevenidas o merma de ingresos para tenerla acuartada y despedir a los empleados públicos, aunque tengan inclusive una oposición. Y, por supuesto, quiere también que si hay necesidad de ajustes, se hagan de forma negociada entre la Administración y sus representantes y que sea siempre el despido el último término de esa negociación. Y, en cualquier caso, por último, si se produjera, que lleve aparejado un plan social que permita una atención personalizada a ese empleado público y la búsqueda de empleos alternativos. Sintonía perfecta entre la propuesta de CESIF y lo que el PSOE va a enviar en el Senado a la reforma laboral del Partido Popular. ¿Qué les parece el anuncio de UNERI para la Agencia EF? Bueno, pues esta es una consecuencia ya de la reforma laboral. Lo venimos reiterando. El Gobierno lo ha vendido como la panacea de futuro. Yo vengo reiterando, por actividad y por pasiva, que la reforma laboral no va a querer empleo. Es una reforma no para contratar, sino para despedir. Las cifras la avalan. También la EPA del primer trimestre fue demoledora y certificó que vamos a peor. El propio Gobierno reconoce, en el informe que envía a Bruselas del plan de estabilidad, que no va a querer empleo. Que en el año 2015, cuando acabe la legislatura, el paro estará en el 22,3%. Más paro que cuando Rajoy llegó al Gobierno. No habrán creado empleo. Y, como digo, esta es la cuartada perfecta para que cualquier Administración pública y las empresas privadas empiecen a aplicar despidos masivos, que es lo que estamos viendo. En este caso, en la Agencia EF. ¿Y qué anuncia sobre la valoración? ¿Cómo se va a la razón de la presidencia de la Comunidad de Madrid? ¿O va a volver a bajar el sol a los funcionarios? Bueno, yo creo que Esperanza Aguirre lo viene anunciando, ¿no? Reiteradamente, Esperanza Aguirre, que bien se ha preocupado de esconder el déficit de su comunidad autónoma y echar la culpa a los demás del mal funcionamiento de la Administración pública, lo que ahora tiene que hacer es cuadrar sus cuentas. ¿Y cómo las está cuadrando? A golpe de martillazos. ¿Y cómo las quiere cuadrar? En este caso, en la parte más débil, en los empleados públicos. No estamos de acuerdo con la postura de Esperanza Aguirre y de una rebaja nueva de sueldo de los funcionarios. Muchas gracias.